Pese a las multitudinarias marchas que piden su renuncia por formar parte de un escándalo de corrupción, el presidente guatemalteco Otto Pérez negó este lunes haber tocado un centavo. Puedo decir, no recibí un centavo de menos de esa estructura fraudulenta que estuvo prácticamente robándose el dinero de los guatemaltecos. Yo no he violado ninguna ley, ni estoy en la disposición de violar ninguna ley. Voy a ser respetuoso, como lo he sido toda mi vida, de los procesos legales. La Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala descubrieron en abril pasado una red que cobraba sobornos a empresarios para la evasión de impuestos que involucraba a altos funcionarios del gobierno. La crisis empeoró el 21 de agosto cuando Pérez fue señalado como uno de los cabecillas del fraude. El pasado sábado una comisión especial del Congreso recomendó retirarle la inmunidad al gobernante para que sea investigado penalmente. Pero este lunes el abogado del actual presidente introdujo un amparo para anular este proceso legislativo.